Y vamos a hablar de la caída de la construcción, ¿no? El efecto multiplicador, decíamos como título. Claro, siempre que hablamos de una forma de reactivar la economía, ¿cuál es? Y la construcción es algo directo, se inyectan fondos acá y tiene un derrame muy importante, no solamente por lo que es la empresa que construye, sino motoriza ciertos sectores de la economía. De la misma manera, este freno de mano que se puso ahora genera el efecto exactamente al contrario. Javier Milei desde la campaña siempre habló de la paralización de la obra pública. Que así la obra pública como está no habló, la denostó, habló que son ejes de corrupción, bueno, criticó fuertemente inclusive a algunos empresarios, digamos, por la participación en esto. Habló de la PPP, de la participación pública privada, la obra pública la tienen que hacer los privados, no va a haber obra. Pero bueno, la realidad es que después de muchos anuncios de esto, la realidad es que está paralizada la obra pública. No solamente se paralizó la obra pública, los pagos dentro de la obra de las obras que están, también están paralizados. Según la Cámara Argentina, la construcción Camargo, hay 3.000 obras que están paralizadas a lo largo y ancho del país. O sea, y esto significa que hay 1.400 empresas en riesgo, en riesgo de concursarse, de quebrar. ¿Por qué? Porque han tenido un freno que fue ahí, en 100 metros, digamos, no hubo tiempo de nada, del día uno hacia acá se para todo. De ahí surgieron opiniones, que las obras que estén con un grado de avance, más del 50 van a seguir, que las que tengan más del 80 sí se terminan, las otras no, que se van a hacer, la tienen que financiar los privados. Claro, la pregunta inmediata, ¿y quién va a financiar de los privados una obra de pavimentación en nuestra quebrada, en nuestra puna? Por dar un ejemplo, digamos. La realidad es que el Estado es imposible que te ausente en esto, pero lamentablemente estuvo. Hoy, recién y con mucho atraso y con mucha dejadé, la UOCRA salió con un comunicado y advierte esto, lo que está pasando en el sector, ¿no es cierto? Habla la UOCRA de 50.000 despidos y habla de más de 100.000 despidos indirectos. O sea, 50.000 que son los que están afiliados a la UOCRA. El doble viene a significar los indirectos. Según la gente de la construcción, estos números están muy mal sacados, digamos, la realidad económica es otra, los números que manejan desde la Cámara de la Construcción son otros y la cantidad de gente sin trabajo directo también es otra, digamos. Hay muchos indicadores que dicen qué es lo que está pasando. Uno es este índice Construya, ¿no es cierto? Un índice que ha demostrado que en el mes de enero la caída de los sectores de la construcción es del 29.2%. O sea, la caída interanual es casi un 30%. Y acá usted mete todo, ¿no? Mete de compra de ladrillos, de hierro, de Portland, de sanitario. Bueno, acá es un índice que se elabora casualmente, ¿no es cierto? A la luz de la participación de muchísimas empresas, donde todos aportan este tema para ver cuál es la realidad de la construcción. Bueno, la caída fue ni más ni menos del 30%, 29.2%. Todo indica hoy que la construcción no va a ser algo, ¿no es cierto?, que se va a reponer inmediatamente. Lejos de esto, la realidad es que está siendo usada, ¿no es cierto?, lamentablemente como una forma de hacer caja y de bajar el gasto público en la interpretación de que la construcción, la parte de obra pública, es un gasto directo, digamos. Así, sin tener en cuenta todo el efecto multiplicador que tiene cuando se frena, como paraliza la economía en general. Para colmo de mal, no solamente se paró las obras nuevas y las que estaban en ejecución, sino que a su vez también se ha caído la cadena de pagos. Hoy sucede algo de esto, hay un pasivo muy grande que ya lo hubo generando, ¿no es cierto?, el gobierno de Alberto Fernández en sus últimos meses, donde hizo caja para el plan Platita, demoró todos los pagos a las empresas contratistas del Estado y hoy el nuevo gobierno no solamente frena esto, sino que se encuentra con un cuantioso pasivo que tenía con anterioridad. Bueno, en este marco, la construcción vive uno de sus peores momentos, lo que es peor, la incertidumbre para adelante. ¿Cuál va a ser la política de acá en más? Hoy está lleno de medios anuncios, la realidad es que nadie lo sabe, la obra pública está parada, las empresas, la construcción vive un momento de mucha angustia y la UOCRA pareció despertar. Acabo de decir que están en alerta permanente en una actividad que lamentablemente no tiene buena perspectiva de cara a los próximos meses.